Mi nombre es Sadez Rodríguez, tengo 37 años, soy una profesional de la industria de la comida y bebida. Me considero una mujer trabajadora y muchas personas dicen que soy atractiva, simpática, divertida. A algunos les atrae mucho mi carisma, pero a veces no me siento así. Desde que tengo que esconder mi piel, desde que tengo psoriasis, que es una enfermedad que ataca mi cuerpo y que muchas personas no entienden. No conocen que es contagiosa. Vivo en Puerto Rico, que es un país con temperaturas altas, donde el calor casi nos obliga a tener ropa fresca y usar vestidos tropicales. Y me he visto obligada a cambiar mi forma de vestir por aquello de que como trabajo en la industria de alimentos, las personas no me miren con desagrado, ya que las laceraciones en mi piel no tienden a verse agradables. Realmente, el verme en el espejo y lo que nunca de adolescente padecí de acné ni nada de eso, y de momento lo que comenzó con un brote de maybe tres ronchitas, que yo pensaba que era un rash por alguna reacción alérgica algo, terminó siendo esto, que está non-stop, sin control. Y sí me hizo, me hace todavía cuestionarme si alguien se puede fijar en mí y no verme con desagrado. Alguien quiere intimar conmigo por cómo me veo, porque a la hora de la verdad, para mí ha sido un shock verme en el espejo y cómo esto ha cambiado, ha aumentado, y creo que eso ha sido de las partes más difíciles. Hay días que tengo que sacar fuerzas, pensar la tristeza o la depresión que me ocasiona, el ver cómo esta condición ha cambiado mi apariencia física. La psoriasis puede causar daños emocionales en muchos pacientes, que no tenemos quien nos escuche, que no tenemos quien nos entienda, y que no tenemos a quién acudir en un momento dramático, que no tenemos una mano compasiva ante el alto costo de los medicamentos para tratar nuestra condición. Las personas probablemente no entiendan que esto no es contagioso, que esto no es, no me duele, me pica, pero no me duele. Yo creo que de las cosas que más me gustaría ver que sucedan es que, aparte de que la gente entienda un poco más lo que es la condición, que el tratamiento no sea tan inaccesible, porque es un poco desesperanzador cuando te dicen que si hay que esperar con la aprobación del plan médico, que si no tienes mucho dinero no puedes costear el tratamiento. Me gustaría poder trabajar en pro de lograr que esto sea más accesible y que no nos tengamos que limitar. Un día mi dermatólogo me dijo, a menos que no seas una persona con mucho poder adquisitivo, será imposible costear tu tratamiento sin un plan médico. Esto me despertó una realidad que hoy me motiva a ser vos de los que se sienten desanimados, excluidos y hasta ignorados. Un nuevo ejemplo para motivar a otros que, como yo, tienen la necesidad de hacerse oír. Hoy también quiero decirle a mis amigos que la psoriasis no se pega, que podemos compartir, conversar y abrazarnos dentro de las limitaciones que nos impone la situación del COVID-19. También quiero hablarle a los profesionales de la salud que nos ven como los casos difíciles, como los pacientes complicados, pero nosotros solamente buscamos tratar de recuperar nuestra vida y volver a vernos como nos veíamos antes. Nosotros queremos vernos bien y que vean nuestro tratamiento como el de otros pacientes que buscan de sus conocimientos con la confianza de mejorar no solo nuestra salud, sino nuestra apariencia física. La psoriasis es una enfermedad autoinmune, no tiene cura y se ensaña con nuestra piel. Uno de los mayores detonantes puede ser el estrés y puede aparecer en cualquier momento. Wow, yo creo que esto es un consejo que me daría a mí misma, que aunque no tiene cura, es algo que no necesariamente es permanente y que esto no define realmente quiénes nosotros somos como personas. Yo creo que lo que nos define es lo que podemos hacer y lo que podamos impactar a otros ayudando y haciendo el bien. La psoriasis no debe definir quiénes nosotros somos ni cómo nos vemos. Esto es algo físico que tiene remedio. No cura, pero sí remedio. Y que no nos desesperancemos que la solución va a llegar en algún momento. Existen los tratamientos que tal vez sean un poco costosos, que no contamos, pero para eso estamos con este movimiento. Intentando servir de herramienta para ayudar a todas estas personas que como yo tenemos la condición y nos hemos sentido desesperanzados con respecto a los tratamientos. No nos rindamos, no nos cansemos y estamos para ayudar.